Un mundo sin es una serie plagada de detalles y curiosidades Se nota que es gaucho, detalles Yo creo que todo el mundo vimos un mundo sin, ¿no? O sea, sí o no Warcream 40K es God Está de moda Amigos, escriban bien, por amor de Dios Escena final de los científicos Podemos ver de fondo un gráfico de barras Que marca un crecimiento escalonado Es decir, muy similar a una escalera real Sin duda, la forma en la que elaboran sus teorías y experimentos Es particularmente extraña Así son los científicos ¿Por qué se le cortaba la pierna de la nada? Yo creo que el mundo sin que vi fue un mundo sin No hubiera, no sé No me acuerdo, pero me acuerdo que hay muchos mundos sin En numerosos episodios de la serie podemos ver una marca que se repite en varios productos Moch ¿Qué significa? ¿Qué productos fabrican? Esto hasta el día de hoy sigue siendo un misterio No, la verdad realmente no puedo aportar nada Si me haces reír te sigo, bro Dios, Dios, pendejo Un mundo sin Saúl Dios ¿Por qué dos pendejos al mismo tiempo escribieron esa mamada? Realmente este video no puedo aportar nada más que un comentario pendejo cada dos minutos Pero antes de continuar con más secretos de la serie Quiero revelarles un secreto personal Sobre algo que me tiene completa Si no aporta no veas Reacción pendeja Gente atrapado Un videojuego de aventuras Ya, Dios, Dios Me acaban de meter su publicidad en la cara, cabrones Aparte que los reacciono Aparte que no aporto nada Ya, pinche venido, ya Está disponible para descargar Y usando el código que se encuentra en nuestra descripción Obtendrán 50 jade estelar Número 3 En la serie encontramos numerosos detalles En posters o carteles de la ciudad Muchas veces relacionados a la música o al cine Por ejemplo, en Un Mundo Sin Miedo Podemos ver estas películas ¿Me apoyas, bro? ¿En qué mamada, cabrón? En Un Mundo Sin Guerra Tenemos estas publicidades de videojuegos En Un Mundo Sin Música Hay referencias a bandas de rock Pero quizás lo más intrigante de todo Es cómo llegó John Lennon A tener una peluquería Número 4 Ah, son como que pequeños datos de sus videos, ¿no? Los científicos son tres personajes recurrentes Que aparecen en Un Mundo Sin... Saúl Loco River Petrolero del Chaco Aguante, Petrolero del Chaco Desde el primer episodio Sus nombres nunca fueron revelados Durante cuatro temporadas Carlos Puto en Un Mundo Sin Miedo Dios, Dios, cabrón Referencias bien pendejas Pero recientemente en la nueva serie Los científicos Pudimos saber que sus nombres verdaderos Son Tom, Teo y Trini Pero todavía hay mucho... Yo soy Tom, ¿quién es Teo? Yo soy el granfotofolo, amigo ¡Bienvenido! Sí, papu Los misterios detrás de estos genios ¿Existen en cada uno de los mundos? ¿O son los mismos viajando en distintas dimensiones? ¿Quiénes son realmente? ¿De dónde vienen? Número 5 John y Barbara son una romántica pareja de telenovela De la cual podemos conocer parte de su historia en distintos episodios Pero no solo su... What up, amigo Hola, ¿cómo estás? Lex, bienvenido Bienvenido, Lexito Amigo, WTF Es la primera reacción que yo digo Sí que no aporto un carajo, ¿eh? Literalmente no estoy aportando nada ¿Cómo estás, Mad Max? Bienvenido Amigo, literalmente... Quiero pausar y quiero dar una opinión bien goto Un chiste así bien raro y bien gracioso Y no se me ocurre nada, cabrón Literalmente no aporto nada a este carajo Pero igual así lo voy a subir, cabrón Los únicos personajes que se repiten ¿Quién es este misterioso cavernícola que vemos aquí? Aquí Y aquí Mi papá ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que la primera? ¿Crees que los creadores son esquizofrénicos? True Pop, te quedas sin plata Número 6 En el episodio Un Mundo Sin Adultos Podemos ver que la versión infantil de... ¿Cómo estás, Isk? ¿What the fuck? ¿Otro Iker? ¿Otro NPC, cabrón? Los científicos estaban investigando la existencia de Papá Noel o Santa Claus Y no es la primera vez que los vemos en su versión Niños Todo bien, yo siento piola reaccionando aquí a una cosa que no puede aportar nada Wen, eres ese Hola, ese Dios Wen, eres ese Hola, ese Ese pendejo Creo que ese chiste fue lo más gracioso Fue lo más gracioso de toda la puta reacción, papus En el episodio Un Mundo Sin Esferas También podemos encontrar tres miniscientíficos Saúl, si el papá de Clara tiene cinco hijas Eh... Yena Yene Gina Yona Eh... Yuna No sé Esta vez desatando un desastre Wen, eres un perro Wow, wow Dios Wen, eres un perro Saúl Ah, me estoy quemando ¿Eh? Número 7 En el episodio Un Mundo Sin Número 2 Podemos ver que aparece un extraño sándwich con tres panes Es el trisándwich Un aperitivo con... Shush ¿Ustedes convivieron un trisándwich? Wen, eres el verdadero papu Hola, este play Ya, pendejo Ya Eh... Todo el mundo por favor ponga Por favor por mi bienestar personal ahora mismo Todo el mundo ponga emoji de la risa Ríanse de algo No sé Acuérdense de un chiste Ríanse, pendejo Emoje de la risa Y así me siento mejor conmigo mismo, ok Eh... Hagamos eso Trato, papu Trato Y yo les doy moda a cada uno Moon parece mundo Pero completamente extraño para nuestro universo Nos faltó mucho para que la gente de este mundo Ja, ja, ja Dios Risa separada Mejor nada, franta Mejor nada Mejor pon un emoji De... Dios Ya Me mataste, franta Me mataste Comienza a hacerlo en realidad Y se convirtió en el sándwich prohibido de internet Listo, ahora mi moto, eh ¿Cuál es la forma correcta de comerlo? ¿Acaso en alguna dimensión existirá un quinto sándwich? ¿O un octa sándwich? ¡Sí! Sin duda es uno de los misterios más grandes de la serie Muchas gracias Pero qué risas Por acompañarnos en este recorrido Por algunos de los misterios de un mundo sin Si conocen más, pueden dejarlos en los comentarios Hasta la próxima Hasta la próxima, campeón Reacción Aportando 50% de mi contenido Y 50% de su contenido de él Ahora, ahora Ja, ja, ja ¡Vamos! Reacción Otra reacción God Para el contenido Papus Aquí no hacemos contenido basura, eh Aquí aportamos cosas únicas en las reacciones ¡Sosiste! 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 ¡UNT 3etas! ¡Suscríbete!